Gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana y gracias a los que están en el chat en vivo en el canal de YouTube. Alguien me está proponiendo, Félix Sánchez se llama él, me está diciendo sobre las multas que hablemos de eso. Vamos a tratar de verificar. A propósito de que la gente tiene que pagar el malvete de sus vehículos, no debe tener registro de multas puesto por la autoridad de tránsito. Entonces hay mucha gente que está encontrando multas. Me hablan de un caso de un hombre que le apareció una multa y el hombre murió antes de esa fecha. También conozco, su hijo verificó, le apareció multa con posterioridad a su deceso y comunicación del mismo. Tengo un caso, me hablaba una persona que es pariente, que conozco, nunca ha conducido motores y le aparecía multas por manejar sin casco. Pero si no ha manejado motores, ¿para qué quería el casco? Entonces, ni pasola ni nada. Yo estaba muerta de la risa por eso, pero es una barbaridad. Entonces, bueno, hay multas reales, hay otras que parece ser hay una distorsión, no entiendo qué ha pasado. Y procuraré tener la información para la próxima semana, acercarnos a las autoridades, porque he visto que hay muchas quejas sobre ese procedimiento, incluso los choferes que se han manifestado. Yo creo que aquí merecíamos tener más multas de las que hay, pero a la gente correcta. O sea, aquí se cometen tantas arbitrariedades en las calles. A veces le pasa una gente que usted ve zigzagueando, que es una arbitrariedad, y usted dice, uy, si le pudieran poner 10 multas al mismo tiempo. Pero hay gente que si no maneja un motero, no puede tener una multa. Entonces, vamos a hablar de eso posteriormente. Así que le digo a los que están ahí, muchísimas gracias. Gracias a la gente que está saludando a esta hora de la mañana desde el canal de YouTube. Vamos a comenzar esta conversación. Tenemos a Aliades Acosta Matos. Varias semanas, sí, tu presencia. Aliades, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el mundo? Muy bien, bueno, pues contento de regresar. El mundo, nosotros tomamos el pulso contigo. Bueno, es un compromiso alto, y seguramente el pulso es zigzagueante, como ese conductor que decías tú. Eliades, bueno, en estos días hay muchas informaciones, y decía que vamos a hablar de los procesos electorales, de cuánto han cambiado. Pero antes, quizás, referiendo a algunas cosas puntuales, ¿qué importancia tiene para los españoles trasladar a Franco de donde reposa? ¿Por qué hay tanto debate, por ejemplo? Mire, es como cerrar un capítulo trágico de la historia de España que costó un millón de muertos. O sea, a veces hablamos de la guerra civil y pensamos que fue sencillamente un combate, dos combates. No, recordemos, se bombardearon poblaciones civiles completas, como Guernica, que se borraron del mapa. Y luego del triunfo del franquismo, hubo un largo periodo de venganzas, de asesinatos, de torturas, de prisiones, de deportaciones, contra las personas de izquierda o las personas republicanas que habían estado en el bando de la República, defendiendo la constitucionalidad ante unos golpistas, hablemos claro. Entonces, en España hay miles de desaparecidos, es decir, republicanos que fueron arrojados en las cunetas o en lugares remotos o enterrados en secreto. Y además, en el Valle de los Caídos, que es donde está Franco, donde hay una gran basílica, en ese sitio se construyó un enorme monumento faraónico para celebrar el triunfo de unos golpistas contra la Constitución y contra la República. Y para eso se usaron miles de presos republicanos españoles y muchos murieron construyendo ese sitio. Entonces, se trata de un símbolo, un símbolo de la España negra que venció sobre la España clara, y se trata de un símbolo de toda esa tragedia y todos esos muertos que nunca fueron reivindicados y sus familias no pudieron siquiera llorarlos. Tenemos una fotografía que salía antes realmente, porque dice Trujillo, y la fotografía a la que haces referencia probablemente la imagen, pero esta es de la familia Trujillo. Y lo adelantaba un poco y quiero decirle a la gente, es que la mandé y me la pusieron antes de tiempo, porque Eliade se va a referir a esa. Cuéntame el porqué de esta fotografía en este momento. Bueno, uno de los sitios, o sea, ya el Tribunal Supremo Español, por unanimidad, acordó que hay que sacar los restos de franco del Valle de los Cayos. La familia tiene que decidir hacia dónde los envía, y uno de los sitios posibles de los que más se está mencionando es el cementerio del Pardo, también conocido como Mingo Rubio, que está a unos 15 minutos fuera de Madrid, en una locación casi, bueno, digamos, suburbana, y que allí está enterrado Rafael Leónida Trujillo Molina y Ranfi, su hijo. Este mausoleo que se ve ahí es precisamente, es una foto que yo tomé cuando visité el lugar hace aproximadamente un año, y es el sitio donde están enterrados. Entonces imagínate el simbolismo. ¿Está cuidada la tumba? No, no, no. Si ves otras fotos... Vamos adelante que tenemos otro fotógrafo. Sí, digamos, ahí se ven las telarañas, por ejemplo, y ahí se ve la basura en la puerta del mausoleo. Es decir, un sitio olvidado, yo le pregunté al guardia si alguien visitaba, me dijo, una vez al año algún compatriota tuyo viene por aquí como una curiosidad. Entonces imagínate, Franco y Trujillo se encontraron en Madrid, en una apoteósica recepción de un generalísimo a otro en el año 55. Hay numerosas fotos de ese encuentro y luego establecieron una especie de alianza para apoyarse mutuamente ante los embates de sus enemigos. Y dentro de eso, lógicamente reviste una especie de significación que ahora, después de muertos, se reúnen los dos restos en un mismo sitio. Y eso también encierra un simbolismo. Sí, de dictador con dictador. Claro, ahí está Trujillo y Ramfis. Ahí está Carmen Polo, la esposa de Franco. Y ahí está el almirante Carrero Blanco, que era el sustituto que Franco preparó para sucederlo tras su jubilación, que fue ejecutado en una acción de ETA, que voló el auto donde iba Carrero Blanco, está enterrado ahí también. Bueno, si uno se pone a pensar, Eliades, en la historia de la humanidad, la historia de nuestros países, parece que vivimos, mira la fotografía que referías, de Franco con Trujillo. Los dos generalísimos. Los dos en ese momento, Trujillo aquí y Franco en España. Pero era una época en la que había dictaduras en muchos países de América Latina. ¿Cuántos dictadores coincidieron? Bueno, imagínate tú, solamente por aquí, Trujillo, que era el decano de los dictadores de América, que después ese título se lo quitó Stroessner, de Paraguay, pero que fue realmente el que se mantuvo más tiempo en el poder. Por aquí pasaron, digamos, por aquí pasó Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, Rojas Pinilla, de Colombia, Gerardo Machado, de Cuba, Juan Domingo Perón, de Argentina, Fulgencio Batista, de Cuba, que es una larga historia, que ahora acabo precisamente de terminar tres tomos de una historia sobre la estancia de Machado y Batista aquí, bajo el ala de Trujillo, que esa es una conversación para otro día, porque hay mucho nuevo y mucho interesante ahí que descubrir. Y lo cual quiere decir que este sitio se volvió una especie de parque jurásico. De dictadores. De dictadores. Una especie de parque temático, donde tú podías por la calle ir saludando a un dictador prácticamente en cada esquina. Eso lo hizo Trujillo. Se negó siempre a que fueran extraditados. No permitió... Ellos vinieron a buscar un cobijo aquí. Era el lugar más seguro para ellos. ¿Dubalier? No, Dubalier no. Él tuvo aquí algunos que otros personeros haitianos con los que compiró y trabajó para influir sobre la política. Quizás por historia y contradicción. Exacto. No era un lugar seguro para Dubalier aquí por la situación de confrontación que hubo. Pero, y yo me refiero también, no solo al hecho de que ellos estuvieran aquí en República Dominicana, sino que las circunstancias históricas permiten que haya en Paraguay una dictadura, en Cuba una dictadura, en Dominicana una dictadura. En Honduras, en Nicaragua, los Somoza, que también pasaron por aquí en un momento de visita, pero pasaron por aquí también los Somoza. Sí, era una... ¿Y cuál es el hermelado que tiene Dominicana para esta gente? Trujillo, que era el gran... era la miel donde venían todas las moscas. Trujillo tenía un control del país que le permitía a esos dictadores sentirse seguros. Ah, claro. Luego no permitía extradiciones, ni le importaba la opinión pública internacional, ni los organismos internacionales. Y luego era un hombre que tenía aquí, acogía muy hospitalariamente a esos personajes. Repito, con excepciones, por ejemplo, a Batista lo hizo sufrir. Pero en general acogía muy bien a esos personajes y se sentían aquí a gusto y tranquilo porque nadie lo iba a extraditar del país. Sí. ¿Con Franco llegó a tener negocios? Con Franco hubo, que yo sepa, porque claro, aquí Trujillo era... Trujillo es, todavía sigue siendo una gran nebulosa que hay que ir descifrando por partes, que no conocemos ni un pequeño por ciento de toda la realidad de la era. Por ejemplo, te voy a dar la primicia, en el Archivo General de la Nación por primera vez se están descifrando, cifrados de los mandos militares de Trujillo. Digamos, en la matanza del 37. Por ejemplo, ¿quiénes mandaron? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Los nombres de víctimas? ¿Y eso va a quedar claro? Operaciones. Bueno, imagínate, la información más importante es la que tú cifras, la que tú ocultas. Y empezamos un largo camino para descifrar. ¿Y dónde estaba esa información? Ahí estaba en el Archivo, pero indescifrada. No se había descifrado. Entonces, empiezan a aflorar, por ejemplo, en la masacre del 37, Trujillo realizó operaciones encubiertas dentro del territorio haitiano. Eso no se sabía. Ahora se sabe por dónde, qué equipos fueron, dos fueron prisioneros en Haití de los enviados y cosas de ese tipo. ¿Cuáles eran las circunstancias que permitieron que en América Latina estas dictaduras florecieran? Mira, en primer lugar, las luchas revolucionarias en América Latina. ¿Eso fue el gran temor para Estados Unidos? El gran temor para Estados Unidos, el marco de la Guerra Fría, la competencia con la Unión Soviética. Y eran las dictaduras, igual que el fascismo, son mecanismos extremos de las clases dominantes, conservadoras y oligárquicas, para evitar que la marea revolucionaria pueda cambiar las cosas en el país. Es decir, cuando ya todos los mecanismos han fallado, tienen en la manga guardado al dictador. Y eso pasó con Chile, con Salvador Allende, eso pasó en otros países donde hubo una cadena de golpes de Estado, organizado muchas veces por el mismo equipo norteamericano, que organizó desde el año 52 el golpe contra Prío, que le permitió el ascenso a Batista en Cuba. En el año 53 ese mismo equipo se desplazó a Irán y derrocó a Mohamed Mossadegh, que era el primer ministro, porque había osado nacionalizar el petróleo iraní. Y luego en el 54 ese mismo equipo tumbó a Jacobo Arbenz en Guatemala. Y en el 55 a Perón. Quiere decir, estamos hablando de un mecanismo, yo siempre he dicho, algún día vamos a encontrar el manual de los golpes de Estado. Tiene que haber habido un manual de buenas prácticas, de cómo organizar un golpe de Estado. Porque tú veías una serie de condiciones que se repetían. Pero al mismo tiempo, bueno, con algunas excepciones, estamos hablando del 60 por ejemplo, comienzan a caer las dictaduras. Hay países que todavía duran un poco más. La revolución cubana que triunfa el 1 de enero del 59 parte en dos la historia de América Latina hasta el presente. Es decir, cambia las reglas del juego. Eso se lo dijo Bosch al propio Trujillo en una carta del 27 de febrero del año 61, unos meses antes de morir Trujillo, donde le dijo, usted puede tener la opinión que quiera de Fidel Castro, pero la historia de América Latina ha cambiado a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, los norteamericanos empezaron una serie de reformas, era el gobierno de Kennedy, recordemos los cuerpos de paz, la Alianza para el Progreso, para evitar segundas y terceras cubas en América Latina. Y en ese sentido hicieron cambios cosméticos, trataron de salir de algunos dictadores, y ahí viene la conspiración donde la CIA participa, y eso está demostrado fehacientemente, en la conspiración del grupo que luego ajusticia a Trujillo. Las armas las trajo y una parte de ellas la introdujo a la CIA, y eso está demostrado, o sea, se sabe exactamente, están los documentos, etc. Entonces, había que quitarse arriba a los dictadores por las buenas a los más dóciles, y por las malas a Trujillo, que siempre dijo que a él había que sacarlos muertos de aquí. ¿La última dictadura en América Latina sería la...? Bueno, de esta época empezó a encadenarse otras dictaduras, de otra forma, pero la última que duró fue la dictadura brasileña. El golpe fue en el 64 contra Joao Goulart, y entró una junta militar que se mantuvo como dictadura imbatible, estaba la de Stroessner en Paraguay. Y luego viene una nueva ola de dictaduras y de golpe de Estado a partir del triunfo de Allende en el año 71 y el golpe en el 73. Viene entonces una nueva oleada de dictaduras. Bueno, y llega un periodo democrático también. ¿Qué se dice democrático? Claro, al caer la dictadura en Uruguay, al caer la dictadura en Argentina, en República Dominicana, en Chile hay un tránsito, al ser ajusticiado Trujillo en el 61. Stroessner y los Somoza fueron supervivientes que se enquistaron, se encerraron en su país para aguantar el embate de la democracia. Pero al final sabemos, por ejemplo, que en el año 79 fue derrocado por el avance sandinista Somoza y Stroessner tuvo también un periodo en el que tuvo que ceder y entró un proceso democrático en Paraguay. ¿Ajusticiado Trujillo? ¿Otros que fueran así? Somoza. Ah, bueno, Somoza. Somoza fue ajusticiado precisamente en Paraguay por un comando argentino de montoneros que se había preparado y había peleado junto con los sandinistas contra Somoza y le ajustaron cuentas en una calle de Paraguay. Lo que no hay es tradición de que se haga justicia en los tribunales. Bueno, el caso argentino todavía... Hay un caso atípico que es el de Marco Pérez Jiménez que se le hizo juicio en Estados Unidos. Una cosa rarísima, pero al final estuvo unos años preso, poco, y luego fue liberado. Es decir, no hubo justicia en el sentido que podemos entender la justicia que es una reivindicación de las víctimas y una reparación de los daños. Así no hubo justicia. Y Pinochet murió en su cama. Sí. Tranquilamente. Estuvo preso, estuvo detenido. Batista. Lo pidió Garzón, pero finalmente... Machado y Batista. Los casos cubanos murieron tranquilamente en su cama. En el caso de Batista disfrutando de sus millones en Mallorca, en España, después de haber vivido. ¿Y nunca hubo una intentativa de... Todo el tiempo. Aunque sea peñizcarlo. Todo el tiempo. Hubo intentos de extradición. Ajá. De caso, se le presentó a Trujillo varias veces, igual que a Machado en su momento, le presentaron demanda de extradición y nunca fueron aceptadas. ¿Qué? Es decir, hubo una connivencia de no cumplir la ley y no... Siempre hay subterfugios legales para no aceptar eso. Bueno, hablamos después de la época democrática en que los países comienzan a soñar y vemos jóvenes, o sea, todas esas canciones de protesta, por ejemplo, cuando nacen esos primeros gobiernos, algunos pasan por la intervención militar, como el caso dominicano. Claro. Hubo un informe que hizo Naciones Unidas sobre la democracia que dice que mucha gente en el continente añora incluso las dictaduras. Yo quisiera hablar un poco de eso, sobre, digamos, los ideales que movían a tantos jóvenes. Me imagino que para ti, por ejemplo, eras parte de esa generación. Claro que sí. Y de cómo hemos terminado. Yo veía ayer un video de unos niños aplaudiendo a un candidato dominicano. Esos niños no saben quién es ese señor. Simplemente lo ven en los anuncios. Entonces ya el ideal se va como si fuera un refresco o si fuera un banco o si fuera una entidad que simplemente se anuncia. Hago el cambio y continuamos hablando con Eliades a Costa Matos. ¡Suscríbete al canal!